Hace tiempo a Cupido yo le cerré Las puertas de mi corazón y le fallé Pensando que todo lo tenía Busqué el amor y nunca lo encontré Creí que el sentimiento estaba muerto Pero con tu beso yo lo reemplacé Y así llegaste tú, yeah Serán tus ojos, será tu boca Será la forma en que me tocas así Serán tus labios, será la forma en que me ves Me encanta cuando tú me miras así Na 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 Uh yeah, uh yeah Na 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 Uh yeah, uh yeah 31 tú y yo como Jackie Sally Bailando bajo la luna por todos los parties O haciéndote el amor en la playa de Cali Me siento ganador porque tú eres mi Grammy Pide la luna que te la daré Es que me tienes mami a tu merced Y un fugitivo cambiando de ser Pero todo eso que duele en la llena Na 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 Uh yeah, uh yeah Na 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 Uh yeah, uh yeah Serán tus ojos, será tu boca, será la forma en que me tocas así Serán tus labios, será la forma en que me ves Me encanta cuando tú me miras así Serán tus ojos, será tu boca, será la forma en que me tocas así Serán tus labios, será la forma en que me ves Me encanta cuando tú me miras así Na 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 Uh yeah, uh yeah Na 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 Uh yeah, uh yeah Dímelo, llérenme, yeah Uh yeah Uh yeah, uh yeah Uh yeah, uh yeah Un sentimiento Un sentimiento